¡Eso es bonito! Mariquita María, Chepita y Tuanacaranta Son los cuatro luceros de la mañana, caramba Mariquita María, Chepita y Tuanacaranta Chepita y Tuanacaranta La hoja esperanza anandada, una baja no se acuerda La venta esperanza anandada, la venta esperanza anandada La venta esperanza anandada, caramba Mariquita María, Chepita y Tuanacaranta Mariquita María, Chepita y Tuanacaranta No abandono a mi padre y a mi madre y a mis amigos jamás me verán. No abandono a mi padre y a mi madre y a mis amigos jamás me verán. Y cuando yo me encuentre perdido hay risonero en Chile no estará. No abandono a mi madre y a mi madre y a mi madre y a mi madre y a mi madre. Te dirán, te dirán, te dirán, te dirán, te dirán en alto quién vive. Te dirán, te dirán, te dirán, vive Perú y viva Chile. Te dirán, te dirán, te dirán, te dirán, te dirán en alto quién vive. Te dirán, te dirán, vive Perú y viva Chile. Se llamarla a mi madre y a mi madre y para todos amanecer el día tras f закончar. Cierra, 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 cierra el orizo, cierra, 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 cierra el orizo, que lloré y lloramos al mar. Gracias por ver el video.